Esposa de Omar Gélez reveló cuál fue el último mensaje que él le envió antes de morir. Maren García compartió con sus seguidores su último chat con Omar Gélez. Omar Gélez fue uno de los cantautores más importantes en la historia del vallenato. El juglar hizo un gran aporte al folclor y el legado musical que dejó es muy grande. Su muerte ha causado gran dolor no solo en el género, sino en todo el país. Maren García, la esposa de Omar Gélez, ha publicado en su perfil de Instagram varias fotografías y videos recordando el amor de su vida y dedicándole conmovedoras palabras. El 23 de mayo publicó una foto en la que aparece dándole un beso con el cantautor y lo acompañó de un mensaje en el que expresó su tristeza por la partida de su esposo. La viuda de Omar Gélez ha realizado varios posts en los que recuerda con mucha nostalgia a su esposo. Este, 25 de mayo, publicó en las historias de Instagram un video que ha conmocionado a muchos. El video es una grabación de pantalla de su celular en el que mostró su chat de Instagram con Omar Gélez. Allí se ve cuál fue el último mensaje que le envió su esposo antes de morir. Se trata de un conmovedor video, aunque ella no lo compartió, se ve que el título del video dice No soy el padre perfecto. García publicó el video del último mensaje de su esposo con las siguientes palabras Amor, tu último mensaje, sin yo saber que era el último que me ibas a enviar, amor de mi vida, estoy destrozada. Maren García llevaba más de 10 años de relación con Omar Gélez. Eran una de las parejas más admiradas y queridas. Tras la pérdida de su esposo, García ha recibido mensajes de apoyo de la fanaticada del cantautor.